Música Que tal amigos pescadores, como les va? Bueno, en este bloque vamos a pescar a una de las mejores lagunas de la temporada 2023 para pesca de pejerrey Estamos hablando de Cuero de Zorro en Trenquelauken a 480 kilómetros de Capital Federal por ruta 5 y ruta 33 Y bueno, acá ofrece los servicios Hugo Loreda, un guía muy reconocido también por su sobrenombre Daica Pesca Quien está ofreciendo sus servicios con varios trackers y guías de pesca Están haciendo muy buenas pescas de pejerrey con paternoster buscando abajo o con línea de flote Los puertes son excelentes, un pejerrey muy vigoroso, gordo, bien alimentado La laguna por suerte tiene 3 metros en la parte más profunda y se encuentra en buen estado Le recomendamos tanto el servicio que ofrece Hugo Loreda como la pesca aquí en Cuero de Zorro Bueno, buen día Buen día, buen día, hoy domingo 28 Ya finalizando el fin de semana largo Vamos por el último día del fin de semana largo Y hoy la primera helada que cae A ver A ver A ver A ver Qué barro Qué lágrima A ver cómo está la A ver la solita ¿Se cayó una heladita o no? Veremos y tiramos la clave Impresionante Es como se nota acá, bueno, por ahí no No, no, no se nota bien Ya, qué barro Así que bueno Calculo que hoy va a haber solcito, va a estar muy lindo No tiene pinta de nublarse Venimos desde el día de mucha neblina Y bueno Acá estamos con Preparando Todas las embarcaciones de De Daica Todo escarchado Acá todo A ver Tengo que botar la soguita Se cayó una heladita o no Así que bueno Gente Que tengan un buen día Tengo que botar la soguita 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 No, no, miro, el de abajo es medio pequeñín. ¿Digas que dices? Impresionante, impresionante. ¿Está el tiro? ¿Está el tiro? Sí, sí. ¿Qué jugadores? A ver, impresionante. A ver, mostrámelo acá. A ver, mostrámelo que te estoy filmando. Muy bien, muy lindo Matú. Dichazo hermoso. Lindo, dichazo. Mostrámelo. Muy lindo. Muy lindo. Más cerca. así no ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante amigo! ¡Qué impresionante! ! ¡Bien! Por lo menos, ¿los viewers? ¡Bien! ¡Qué impresionante! ¡Bien! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Muy lindo, ¿eh? Cuando... A ver, eso quiero que muestre. No, no. 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 No estás acostumbrado a agarrar pescado grande, me parece, ¿eh? Que se te escapan de la mano. No, se me patinó. A ver, Daniel, a ver, a ver. A ver, lindo, ¿eh? Muy bien. A ver, Daniel. Muy bien. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Muy bien. Levantalo más. Levantalo más que se vea. Ahí, eso. Dale fotos. No, pero conmigo. Sí, acuárdame, acuárdame. Ahí está. Sí, y acuárdame. Ahí está. Ay, sí. ¿Cómo se hace? No, no, no. No, no. ¡No, no! Luchazo, levántamelo de ahí. Muy bien. A ver, Sergio. Muy lindo. Muy lindo. Lindo, bichito. A ver, Dani. Doble cojarra, eh. Lindo. Muy lindo. El dientudo no tocó. No lo tocó, el dientudo. El dientudo no tocó. El dientudo no tocó. Gracias por ver el video.